Puro pinche estilo fino, la 473 wey, la pinche mole, así nomás carnal Ay que dulce caramelo, cuando fumo y vuelo, y si no me pegas, porque no está bueno Y yo le pego del veneno, pura baby o demon, yo le pongo freno y toda me la quemo Yo le pongo del veneno, cuando fumo y vuelo, y si no me pegas, porque no está bueno Ay que dulce caramelo, cuando fumo y vuelo, yo le pongo freno y toda me la quemo La música me ha dado todo, y aunque hay cosas que ni yo controlo Pero le doy pa' delante, me sacudo y me acomodo y desde morro Con los tenis repletos de lodo, nadie nace siendo un lobo, el tiempo te lo da solo Espera, que allá afuera anda la calavera, si te duermes pinche homie te va a ganar la carrera Cálmala, y prende la vela, y dale del veneno lo que tu cuerpo requiere Cuando grifo, pero con estilo fino, desde Tamaulipas hasta el barrio Potosino No suena chido, esto alborota todos los sentidos, ya perdí la cuenta de todo lo confío El que dulce caramelo, cuando fumo y vuelo, y si no me pegas, porque no está bueno Y yo le pego del veneno, pura baby o demon, no le pongo freno y toda me la quemo Y yo le pongo del veneno, cuando fumo y vuelo, y si no me pegas, porque no está bueno Ay que dulce caramelo, cuando fumo y vuelo, no le pongo freno y toda me la quemo Trepes en el viaje, grimo con coraje, quien se lo conoce raje, somos mexicanos haciendo homenaje Pura trocona con altos blindajes, que el efecto no se baje, bolsa el verso trae mensaje Fuma la hierba pa' que te relaje Hoja verde sin semilla, una cagua que me cure la malilla, revolucionario a los panchuvillas Fumando la mota con mi cuadrilla, nadie se asorría, sea lo que me atengo Y todo lo que digo con los huevos lo sostengo For con cigarrillo, yo en corto lo prendo y en quince minutos terminamos riendo Me gusta vida loca, fumar de la mota, unas rayas de coca, me la paso de poca Llevo el santo grillo, conectando con el compa tornillo De Tamaulipas hasta el Aguasteca, San Lipotos y puro barrio prendido Si me respeta, aquí lo sacan cuido, nuestro destino ya está decidido Las calles repletas de locos adictos, con mi cerebro retorcido Yo que chingados le pido, aprendí a ganarme lo mío Fui criado en el barrio abierto, yo que chingados le pido A veces son más que otro lío, este recaliente aquí nunca hace frío Con los dedos de las manos con todos mis amigos Lo que quiero yo mismo lo consigo, a los tres soneros les damos abrigo Que dulce caramelo, cuando fumo y vuelo Y si no me pegas, porque no está bueno Y yo le pego del veneno, pura baby o demon Yo le pongo freno y toda me la quemo Yo le pongo del veneno, cuando fumo y vuelo Y si no me pegas, porque no está bueno Que dulce caramelo, cuando fumo y vuelo No le pongo freno y toda me la quemo Yo le pongo renunciado a las 2 Gracias por ver el video.